Kevin Esqueda está en Jalisco. ¿Cómo que están lloviendo rifles en Guadalajara? Kevin, cuéntanos. ¿De qué estamos hablando, Nacho? Pues así como lo mencionas, llovieron rifles la mañana de ayer aquí en Guadalajara. Nos encontramos precisamente, les voy a mostrar, esta es la colonia Cruz del Sur del municipio de Guadalajara. Aquí exactamente en esta calle, Nacho, es la calle Isla Malvinas, cruza con Jesús Reyes, donde pues cayó este rifle. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, de acuerdo a lo que nos platican algunos de los vecinos de aquí, ellos estaban haciendo, pues evidentemente, su vida completamente normal. Cuando escuchan un fuerte golpe y comienzan a ver también partes de este rifle y balas caer por todas partes. Imagínate, ellos no sabían ni qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que ocurrió. De acuerdo a la policía de Guadalajara, pues estaba volando sobre esta zona el helicóptero Zeus de esta comisaría, cuando al elemento armado que iba sobre la aeronave, pues el arnés se le falló y pues se le cayó el arma. Afortunadamente, pues esta arma, este rifle, Nacho, cayó sobre un automóvil. Vamos a caminar, Mauro, por favor, que se encontraba precisamente estacionado en este lugar, aquí afuera de esta carnicería, Nacho. Pero, afortunadamente, el arma cayó sobre este automóvil, bueno, el que estaba aquí... Y no sobre una persona, alguien que haya ido por los visteces allá a la carnicería, que haya ido por la chuleta. Te imaginas, te llueve un rifle, un riflazo, porque se le cayó al policía del helicóptero Zeus. Ah, pues qué chido. Bueno, no pasó a mayores, estás en el lugar de los hechos. Aguas, ¿no? A ver si te puedes meter debajo de la sombrillita allá de la carnicería. No vaya a ser la de malas, Kevin. Así es, ¿no? Hay que irnos fijando. Está despejado. No vaya a pasar otra vez el helicóptero en estos momentos y mientras hacemos el enlace, nos premia con el rifle. Su primera chamba, ¿no? Yo creo que era la primera chamba del compa que iba en el helicóptero. Primera chamba. Mi primera chamba. Pues sí. Ayer platicamos. A ver, dime, 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 Kevin. Dime, Nacho. Te comentaba que ayer platicamos con el empleado, el carnicero que estaba en este lugar, que le tocó presenciar todo. Y estas fueron las palabras que nos compartió Luis Enrique Baldovinos, el carnicero. Vamos a escucharlo. Se escuchó un fuerte impacto. Pensamos que había sido un accidente de moto. Nos asumamos y pues no vimos nada. Vimos balas en el suelo y nos metimos. Y pues ya luego vimos el helicóptero y ya poco a poco nos dimos cuenta que se le había caído el rifle a un policial. Es que el momento de que cayó el impacto, pues destrozó el arma. No, bueno, imagínate. Imagínate. Bueno, Kevin. Ahí tenemos las palabras. Afortunadamente no pasó mayores, pero vamos a cosas más serias y que continúan definiendo el día a día. Y en Jalisco, más fosas clandestinas encontradas en ese estado. En este caso, el municipio de Tlajomulco, ¿cierto? Cierto, Nacho. Desgraciadamente, otra fosa clandestina se localizó. Esto precisamente a un costado del fraccionamiento Villalta. Bien, Mauro, vamos a caminar de este lado, por favor. Del fraccionamiento Villalta, Nacho, es un rancho prácticamente el que se encuentra en este lugar donde fue localizada esta fosa clandestina. ¿Qué fue lo que pasó? El sábado pasado, vecinos de este lugar reportaban que se desprendían fuertes olores a pétidos. Fue cuando elementos de la Guardia Nacional llegaron y localizaron a cinco personas al interior, las cuales ya quedaron detenidas. Y ayer, con los trabajos periciales, pues confirmaron que sí había restos humanos ahí enterrados, así como armas de torturas y dos tambos con sosa caustica. Vamos a seguir muy pendientes de estas investigaciones, sobre todo de madres también buscadoras que están ya en este lugar. Gracias, Kevin. Quienes queda...